Hola, estoy en el Belmont Hotel Río Sagrado con Patricia Pinillos, su gerenta general. Hola Patricia. Hola Javier, ¿cómo estás? Patricia, cuéntanos cómo fueron tus inicios hasta llegar a este hotel. Bueno, comencé en Belmont Miraflores Park en el año 2000. Entré como ejecutiva de ventas, luego fui gerente de ventas del área corporativa. Estuve seis años en esa área y después estuve en Guest Relations y fui conserje con las llaves de oro durante siete años. Esa fue la parte más fascinante de mi carrera porque adquirí muchos conocimientos de la operación y descubrí que mi pasión era estar siempre en relación con las personas y servirlas. Luego vine acá, estoy casi cinco años acá y es un lugar del cual me enamoré. Trabajar con pasión creo que es lo que te abre las puertas para, no digamos que el éxito, sino para seguir creciendo y desarrollándote. Es el caso de muchas personas que trabajan acá, que comenzaron como practicantes y después al ver sus habilidades, más que nada, no las prácticas, no las de la operación, no lo que saben hacer, sino las cualidades personales. Si tienen esa actitud de servicio, de pasión, de interrelacionarse y preocuparse por las personas, eso les abre las puertas para después aprender todo lo que tienen que aprender y los hacen muy completos. Tengo gente que comenzó como practicante, luego fue recepcionista, después supervisor de recepción y ahora es nuestra front office manager y mi mano derecha. Y hay muchas personas que se han desarrollado de esa manera, o sea, tienen la oportunidad de ir creciendo. Y este lugar realmente es facilísimo, es encantador. Patricia, los huéspedes que vienen a alojarse al hotel, ¿qué tipo de huéspedes son? ¿De qué países vienen? ¿Y qué se pueden esperar cuando llegan al hotel? Bueno, más o menos el 50% de nuestros huéspedes son norteamericanos, luego están europeos y latinoamericanos, tenemos entre brasileros y mexicanos, y bueno, peruanos también, que cada vez tenemos más huéspedes peruanos acá y nos encanta recibirlos y que disfruten de este paraíso. Realmente el tipo de pasajero, el tipo de huésped, es aquel que quiere tener una experiencia en el Valle Sagrado, obviamente tienen la expectativa de ver Machu Picchu, pero cuando llegan acá, desde que entran al hotel, se dan cuenta que las cosas son más de lo que ellos realmente esperaban. El lugar de por sí es una maravilla, es un paraíso. Como te comentaba, hay una tranquilidad, la atmósfera de naturaleza, el clima, el adaptarse mucho más fácil a la altura, porque estamos un poco más bajo que en Cusco, también es una ventaja. Y las habitaciones son cómodas, pueden desconectarse de la vida cotidiana que tienen y conectarse con ellos mismos, con sus parejas o sus familias. Muchas veces recibimos familias en algunas temporadas del año y otras veces parejas o grupos de amigos. Grupos grandes no, el hotel tiene 23 habitaciones, así que grupos grandes no. Entonces es una interacción con el personal que se dedica completamente a ellos, los saludamos por su nombre, podemos conocerlos. Es más, podemos saber qué cosas les gustan, si tienen alguna necesidad alimentaria distinta a la regular. Si es su cumpleaños, es una tortita de cumpleaños. O si es un aniversario, tenemos unas sorpresas para ellos en la habitación, las adecuamos con pétalos de rosas, con un corazón de chocolate, con las iniciales de los huéspedes. Y siempre estamos en contacto con ellos para ser a veces sus cómplices, para sorprender a la pareja o al hijo o a la nieta. Mañana tenemos un cumpleaños para una niña de dos años y la abuela se ha preocupado de coordinar todos los detalles para que la niña tenga un desayuno especial. No hasta los colores que le gustan, es un poco eso. Patricia, cuéntanos cómo desde este hotel exclusivo interactuáis con las comunidades locales para apoyarlos con temas de desarrollo social y apoyar en las mejoras. Bueno, hemos tenido varios proyectos. Uno de ellos que me gustó muchísimo fue capacitar a las señoras del lugar en reciclado de papel para que ellas crearan cartitas, postales. Pero de esa capacitación que duró tres años, salieron artistas. O sea, hay unas que hicieron hasta lámparas, cosas utilitarias muy simpáticas. Y después también las capacitamos en marketing y ventas. Y ellas fueron las que nos previeron por dos años de las postales que usábamos para dar el saludo de Navidad a nuestros webteres. Entonces, fue muy simpático. Luego, les ocurrió a los chicos aquí en Front Office que podían reactivar el tema del reciclado, pero lo hicieron ellos mismos. Se pusieron súper creativos y produjeron este papel, que es un papel totalmente reciclado, con unas lindas flores, ¿no? Y el mensaje es también muy lindo porque es bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Esperamos que el suave sonido del río, combinado con la belleza de las montañas, pueda traerlos a relajarse y tener una estadía única, ¿no? Así que es esto, ¿no? Es justamente esto, lo lindo, lo que se aprecia muchísimo. Y, como digo, es la creatividad, la creatividad de ellos. Acá, por ejemplo, también, cuando se trata de hacer un masaje, las chicas del spa hacen sus, como se dice, sus mezclas especiales usando el café para la exfoliación. Y es el café de Quillabamba. Son materias primas que tenemos acá. Dan bienestar a la piel, ¿no? Estudian mucho y las proponen y nosotras hacemos las pruebas. Se aprueban por la jefa corporativa de spa. Y, bueno, las ponemos en práctica, ¿no? Y dan unos resultados muy buenos a la piel. También pasa lo mismo con los tragos, cocteles. Los chicos en el bar hacen macerados de raíces, de hierbas aromáticas y de frutos con el pisco. Y, la verdad, que tenemos muy buenos resultados, ¿no? Tenemos el pisco tasting que se hace tres veces a la semana aquí, a las seis de la tarde para los huéspedes que quieran participar. Y es muy divertido porque se les habla de dónde proviene el pisco, la historia y un poco también cómo se prepara. Y después los huéspedes, Hanson, también preparan su propio pisco sabor, ¿no? Entonces es muy simpático. Como puedes apreciar acá, todo es en base a sonidos. Los sentidos realmente se sensibilizan, ¿no? Tenemos el sonido del agua, tanto de todos los canales y las caídas de agua como del río. El viento. Hay momentos en el día que es más fuerte y entonces todo se mecha acá. Y la sabes, es muy bonito. La verdad que te transporta, te transporta. Te desconectas de la ciudad y te reconectas contigo mismo. Es lo lindo. Es muy bonito. Patricia, el hotel forma parte de la colección Belmont, de hoteles, trenes. Cuéntanos si la cadena tiene algún proyecto nuevo en Perú, cuáles son los planes, incluso para este hotel, a nivel de sus reformas. ¿Cuáles son vuestros planes? Bueno, aquí en Perú tenemos seis hoteles y dos trenes de lujo, que son el último, que es el último proyecto que recién empezó en mayo. Es el tren que va desde Cusco, Puno y Arequipa. Es el tren donde los pasajeros pueden dormir y pueden tener una experiencia increíble. Sobre todo es el tren más alto del mundo. Por ahora, estamos con estas propiedades, como te digo, también hemos reactivado Casitas del Colca, Belmont Casitas del Colca, en el Valle del Colca, en Arequipa. Y estamos seguros que seguiremos creciendo aquí en la operación en Perú. A nivel mundial tenemos más de 43 propiedades, entre hoteles, trenes, cruceros de río y restaurantes. Así que creo que tendemos a seguir creciendo, siempre manteniendo la calidad y la exclusividad en el servicio, el lujo. Pero tendemos a modernizarnos, manteniendo esta clase, esta, como se dice, la uniqueness, se dice en inglés, ¿no? Es un poco la magia de las experiencias que las personas buscan ahora cuando viajan, ¿no? Creo que es eso. Gracias.